Buenos días amigos lectores, esta es la efemérides del día 6 de noviembre del 2023. República Dominicana. Hoy es el Día de la Constitución Dominicana. Hoy se conmemora el 179 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, la cual fue promulgada en 1844 en San Cristóbal con el fin de conservar la soberanía nacional. La Carta Magna esta está integrada por 277 artículos, 15 títulos, subdivididos en capítulos y algunos de ellos en secciones y 19 disposiciones. Historia. La redacción de la Constitución se inicia el 24 de julio de 1844 cuando el general Pedro Santana se convirtió en el presidente de la nación y dictó un decreto para que en cada provincia se eligiera a un representante o diputado quien serían los encargado de redactar la Carta Magna. Posteriormente cuando fueron electos los diputados de cada provincia se reunieron en una comisión encabezada por Manuel María Valencia diputado de Santo Domingo, quien fue escogido como presidente del Congreso. Una comisión integrada por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Julián de Aponte y Andrés Rosón, preparó el programa de la Constitución, quienes tomaron como modelo aspectos de las constituciones francesa y estadounidense. El proyecto aprobado estableció el gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, estableció el principio de que el poder legislativo es el representante de la soberanía nacional, y colocó al Poder Judicial en posición independiente, mientras que al Ejecutivo lo sujetó a normas. Santana no se mostró de acuerdo con el proyecto por considerar que lo deja limitado en sus funciones por lo que por iniciativa de Tomás Bobadilla, se estableció en el texto constitucional el que sería el artículo 210 que le daba al presidente la autoridad para movilizar libremente el Ejército Nacional en momentos de crisis. Sentencia 168. El 25 de septiembre el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168 en la cual establece que los hijos de todos los extranjeros nacidos en el país después de 1929 no son dominicanos, medida que creó gran polémica nacional e internacionalmente por ser considerarla racista, ya que afectaba casi en su totalidad a los descendientes de haitianos en la nación. A principios de octubre se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué fue en San Cristóbal? La decisión de que se promulgara en San Cristóbal, a casi 30 kilómetros de Santo Domingo, se tomó, según la afirmación del cónsul francés Eustache Juchero de Saint-Denis, con la finalidad de permitir a los diputados una total libertad de opinión y acción. En principio se había escogido al pueblo de guerra, pero, por la falta de comodidad, el mismo Congreso Constituyente decretó el traslado a la provincia San Cristóbal. Nota tomanda de Noticias Sin. Suscríbete a este canal para más información.